¿Qué pasa gamer? O tal vez no sea gamer, pero en este vídeo te voy a enseñar cómo crear un canal de YouTube super mega ultra rápido. Primer paso de todo, vamos abajo al post que he dejado en la descripción del vídeo para usarlo como guía, respaldo o soporte por si nos perdemos un poco, aunque no creo que nos perdamos porque es muy fácil crear o hacer un canal de YouTube. Y te voy a pedir una cosa extra, suscríbete si crees que el vídeo te va a ayudar ya que luego puede ser que se te olvide. Dentro de este post simplemente vamos a bajar hacia abajo y vamos a abrir una cuenta en YouTube, veremos el enlace para ir directamente a YouTube. Así que hacemos clic y estamos dentro de YouTube, donde aceptaremos las condiciones que pone YouTube y le vamos a dar arriba a la derecha a iniciar sesión, justamente aquí arriba. Tras darle se nos abrirá esta ventana para iniciar sesión con una cuenta de Google. En caso de no tener cuenta de Google, le damos a crear cuenta, seguimos los pasos y muy fácilmente tendremos nuestra cuenta de Google para ponerla e iniciar sesión. Así que sin más dilatación escribo mi correo de cuenta de Google, de Gmail, le doy a siguiente y escribo también la contraseña y le doy a siguiente. Bien, ahora nos volverá a cargar esta página, así que arriba a la derecha de nuevo nos aparecerá un icono y le daremos a crear un canal. Nos saldrá para subir una imagen que yo he puesto por defecto, la de YogiDrogi, la de mi canal actual y un nombre para crear el canal. Le vamos a poner el nombre que queramos y le damos a crear canal. Y nos aparecerá por fin nuestro canal creado y ya estaría creado nuestro canal de YouTube. Lo más probable es que en este punto necesites un buen logo, ya que el logo es lo primero que verá tu audiencia al entrar al canal. Y aquí por ejemplo yo lo he cambiado y tengo el logo por defecto, que es bastante feo. Pero no te preocupes porque tengo un vídeo donde explico sin necesidad de usar ningún programa ni tener conocimiento de ningún tipo, cómo hacer un logo perfecto para tu canal de YouTube, completamente profesional y te lo dejo en este vídeo que te dejo en esta dirección. Así que si no estás viendo, dale click y te veo al otro lado y si no, igualmente suscríbete a mi canal si quieres aprender a crear tu canal y crecer en YouTube. Gracias por ver el video.